El Pleno del Ayuntamiento de Guajar Sierra ha dado un ver de hoy a la aprobación de más de un millón de euros de inversiones con cargo al superávit presupuestario del año 2020. De destacar muchas inversiones, pero sobre todo dos. El poner el campo de fútbol con césped artificial, 280.000 euros y 170.000 euros para las calles del núcleo urbano de Canales. Este millón 45.000 euros, unido al millón 700.000 euros del remanente del año pasado y el ejercicio 2021, son casi 3 millones de euros lo que el Ayuntamiento de Guajar Sierra va a invertir en el año 2021. Cifra récord y casi 945 euros por habitante. Esto es fruto de la buena gestión y la salud económica que tiene nuestro Ayuntamiento, que está basado en que los vecinos paquen pocos impuestos y hacer y crear inversiones como las que estamos poniendo de manifiesto. Este millón 45.000 euros es un millón 45.000 euros. El millón 45.000 euros ha podido ver la luz gracias a que en el Congreso de los Diputados fue tumbado el decreto ley del Gobierno y de Pedro Sánchez y del PSOE que quería confiscar los ahorros a todos los ayuntamientos. Los ahorros de los vecinos de Guajar Sierra son de los vecinos de Guajar Sierra y van a ver la luz y van a ver las inversiones en el año 2021 y 2022. El millón 45.000 euros. ¡Gracias!